Vale, está grabando ¿Cómo, cómo? Ah, sí, pues ya, pum, improvisado Pero, ¿qué decimos? Bueno, de la Play 4 O sea, vamos a explicar lo que vamos a hacer Claro, pero ¿qué vamos a hacer en verdad al final? Pues tampoco lo hemos dicho a alguien que vamos a ver lo que vamos a hacer Nada, vamos, lo que te he dicho Ahora vamos a contar que hace una semana Hace una semana Hace una semana Hace una semana Que... Tenemos la Play 4 Que 4 mandos, mandos, una cosa ya está allí No la veis, os jodeis Pero el IMAR No sale una puta mierda No sale una mierda No sale una mierda Al Rocket League Al Rocket League Al The Order Y al Batman Arkham ¡Ay, no! ¿Vale? Aún no Aún no Aún no está Pero lo tenemos Y esto es... Un es puto, broma, chanza... Vale IMAR Queremos ver la cara del IMAR Pero queremos ver la cara que pone Porque está el canchino que ha aplicado en el bloco Queremos ver su puta cara de mierda esa que tiene Ahí, en pantalla Entonces la broma va a ser la siguiente Van a decirle que encienda el ordenador Que si se está descargando LOL No sé, ya me he inventado algo Vale Sin provisar Como si... Si no... Bueno... Vamos a decirle... Se hagan provisar Y... Y mientras él está haciendo capullo aquí Vamos a estar con la cámara Y vamos a grabar la reacción Más que nada su cara Le voy a mover su cara de su reacción Ya sé cómo lo vamos a hacer ¿Eh? Ya sé cómo lo vamos a hacer Ah, no lo veréis Bueno... Ha llegado el Romas El Isaac lo está distrayendo Y bueno, ahora vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver, eh... Eh, Marlus... Eh, Marlus... No se llaman puedesНу... Y bueno... Mil понять... ¿Qué tienes? Vamos a ver. Es diferente a que nos Qué lindo Es diferente a realistic Vale, a ver... Me coloca la solución De Arurdian ¿Ya tienes la PSP? Desde hace una semana Pues Bloodborne, ¿no? Eh, eh, eh Desde hace una semana ¿Qué es esto de Bloodborne? ¿Cómo no tienes nada? Desde hace una semana Tengo la puta consola al menú Ya nos hemos grabado Era el plan, era la sorpresa Era la sorpresa Vuelvelo A mi no me sorprende Comprame el juego